Este es mi ritmo, este no es mi ritmo, dale Mami, mamita, me gusta tu carita Mami, mami, mamita, que hoy se ve tan linda Mami, mamita, me gusta tu carita Mami, mami, mamita, que siento tu calor Mi amor, na-na-ye, eres mi amor Na-na-ye, siento tu calor Na-na-ye, dame tu pasión Na-na-ye, eres como yo Mi mami, siente el ritmo, el ritmo, mi ritmo Chiquita, siente mi ritmo, el ritmo, mi ritmo Hey, Mami, siente el ritmo, el ritmo, mi ritmo Chiquita, siente el ritmo, el ritmo, mi amor Mami, mami, mamita, me gusta tu carita Mami, mami, mamita, que hoy se ve tan linda Mami, mamita, me gusta tu carita Mami, mami, mamita, que siento tu calor Mi amor, na-na-ye, eres mi amor Oh, na-na-ye, siento tu calor Oh, na-na-ye, dame tu pasión Oh, na-na-ye, eres como yo Hey, Mami, siente el ritmo, el ritmo, mi ritmo Mi amor, na-na-ye, eres mi amor Oh, na-na-ye, siento tu calor Oh, na-na-ye, dame tu pasión Oh, na-na-ye, eres como yo Mi Mami, siente el ritmo, el ritmo, mi ritmo Chiquita, siente el ritmo, el ritmo, mi ritmo Hey, Mami, siente el ritmo, el ritmo, mi ritmo Chiquita, siente el ritmo, el ritmo, mi amor Dale! Chiquita, siente el ritmo, el ritmo, el ritmo, mi ritmo Chiquita, siente el ritmo, el ritmo, el ritmo